Estas cosas no son bíblicas. Probablemente has estado afirmando estas cosas o las has oído mencionar, pero hay una verdad, no son bíblicas. Todos somos hijos de Dis. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos su creación, más no sus hijos. Juan. 1-2. Dios aprieta, pero no ahorca. La Biblia no dice, Dios aprieta, pero no ahorca. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10-13. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice esa frase que es un dicho popular. La Biblia sí dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él hará. Salmos 37-5. Nuestra confianza y dependencia no está en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Todo pasa por un propósito. La Biblia no dice que cada situación es por un propósito divino. La Biblia dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Sigue tu corazón. La Biblia no dice que sigamos nuestro corazón como una guía para nuestras decisiones. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17-9. Todos los caminos llevan a Dios. La Biblia no dice que todos los caminos conducen a Dios. La Biblia sí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14-6. Jesús es el único camino que lleva a Dios, solo por medio de Él tenemos salvación. Dios les bendiga grandemente y no olvides suscribirte para más palabras vivas. Dios les bendiga grandemente y no olvides suscribirte para más palabras vivas. Dios les bendiga grandemente y no olvides suscribirte para más palabras vivas. Dios les bendiga grandemente y no olvides suscribirte para más palabras vivas.